El Gobierno declarará como zonas catastróficas los territorios que han sufrido grandes incendios, con el fin de agilizar las ayudas para poder recuperar los parajes afectados. Hasta el 14 de agosto, nuestro país ha registrado 50 grandes incendios forestales, es decir, con más de 500 hectáreas quemadas. Una cifra que, en lo que va de siglo, solo se ha superado en 2006, cuando se contabilizaron 58 fuegos. Según el Sistema Europeo de Información de Incendios Forestales, se han calcinado 286.563 hectáreas en España, el 39% de toda la superficie forestal quemada en la Unión Europea, lo que nos convierte en el país más afectado por delante de Rumanía, Portugal y Francia. Aunque la barrera de las 400.000 hectáreas también se superó en 1978, 1989 y 1994. Los fuegos han obligado, además, a desalojar a 270.000 personas. Las altas temperaturas de este verano, el más caluroso desde 1961, han dificultado las labores de extinción de los incendios, debidos, en un 60% de los casos, a imprudencias graves o leves. Por regiones, la peor parte se la lleva el noroeste, Galicia, Asturias, Cantabria y las provincias de León y Zamora, que acaparan más de la mitad de toda la superficie forestal quemada en España, con el 53% del total. Este año, los acio Zamora cuenta con el triste honor de ser el mayor incendio del verano. Gracias. Gracias.